Ya podemos iniciar. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. En ingeniería y gestión ambiental. El doctor Sergio Andrés cuenta con experiencia en gestión ambiental, en formulación y ejecución de proyectos de investigación y desarrollo. Ha impartido docencia en áreas afines a la microbiología y en la formulación de proyectos. Ha elaborado independencias dedicadas al comercio y ha participado en investigación básica y en investigación aplicada. Actualmente él se desempeña en administración de la investigación. Es líder de la estrategia CENOVA del SENA en el Centro de Formación Integral Agroindustrial, donde funge como articulador de diferentes estrategias de investigación, innovación y desarrollo tecnológico. Le damos la bienvenida al doctor Sergio y esperamos que esta conferencia sea de gran provecho para todos los que están presentes. Adelante, doctor Sergio. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por la presentación. Pláceme conocerlos. Para mí es un gusto y una gratitud completa de estar con ustedes el día de hoy. Bueno, mi intención hoy es dictar un conversatorio, más bien, más que una charla, más que una ponencia. Es como comentarles una historia, un antecedente sobre cómo la investigación trasciende a lo que estamos acostumbrados, que es estar de pronto en un laboratorio, de pronto en análisis y demás. Entonces, pues vamos a intentar avanzar en la medida del caso. Si de pronto me exceden el tiempo, por favor me comentan. Si existe problema de conectividad, también me informan para ser necesario apagar la cámara. Un segundo, ahora sí. Listo. Hoy le vamos a conversar a ustedes o conversar con ustedes sobre un tema interesante, y es cambiar la perspectiva o tal vez la dimensión de la investigación a la cual estamos acostumbrados. Intenté que el título de la charla sea muy afín a la necesidad, que es la investigación desde otro punto de vista. Pasar del pipeteo, porque soy un microbiólogo, a la administración. Es una brecha interesante el hecho de hablar de administración en la investigación, porque generalmente no lo hacemos. Nosotros nos dedicamos a investigar, investigar, y es lo que generalmente a los estudiantes, a quienes están de ese lado iniciando en este rol, se les motiva. Solo investiguen e investiguen, y no están mal, por supuesto, es la necesidad del caso. Pero a eso tenemos que fortalecer unas competencias que no solemos, o que no suele hacerse, y que nos va a hacer mucha falta en un proceso de subida profesional como tal. Yo quiero arrancar primero con dos fólicos bien interesantes, y es básicamente a dónde queremos llegar con la investigación. Son solo ejemplos de los muchos tal vez que hay. Nosotros, bueno, el ideal de cualquier investigador es decir, me gané el Nobel. Es decir, nosotros fuimos galardonados con este prestigioso premio a nivel mundial. Tenemos algunos ejemplos, a mano izquierda de su pantalla, Emanuel y Jennifer, que se encargaron o que orientaron el tema de mejoramiento o de, más bien, modificación génica. Entre tanto, a su derecha tenemos a Williams y Peter y Greg, que se enfocaron básicamente a temas de sensores celulares que permitían el tema o manejo hídrico de una célula, por supuesto. Son temas muy puntuales. Uno llega a conversar y son incluso investigación básica. Pero ahora, con el contexto nacional, con la pandemia, nos hemos dado cuenta que también tenemos que fortalecer la investigación aplicada. Nosotros, del Centro de Formación Agroindustrial de Campo Alegre, Huila, del SENA, precisamente lo que se busca, como SENA en general, es fortalecer esa investigación aplicada. Pero para ello necesitamos un ente articulador, un ente ecosistema. Más tarde lo hablaron públicos ustedes del tema y ese no. ¿Qué busca la ciencia? La ciencia lo que busca es un cambio, un cambio que favorezca algo. En esa diapositiva ustedes ven dos fotografías del desierto de la Tlatacoa, aquí en el Huila, en el norte del Huila. Esa zona está ubicada en medio de dos cordilleras. Y las condiciones ambientales que han causado, que han ocasionado el levantamiento de esas cordilleras, genera una sequía interesante en esa zona a la cual les traigo la fotografía. A mano izquierda ustedes ven una fotografía del sitio turístico más emblemático del desierto de la Tlatacoa, que son las cáncavas en donde ustedes básicamente pueden bajar allá por esos caminos y poder caminar. Y a mano derecha ya es el desierto, ya es una zona que ustedes van a ver desierto adentro, no turística, en donde básicamente van a identificar suelos muy erosionados. Ojo, no hablamos de sueles estériles o sin vida, porque a fin y en el cabo ustedes van a... Microbiólogo lo digo, para mí, desde el punto de vista personal, no hay zona en la tierra que no tenga, por supuesto, vida. Hablando de microbiología, por supuesto. Y ustedes ven estas dos fotografías porque es bien interesante pensar que esas zonas están llenas de vida. Pero bueno, ¿qué es lo que quiere la ciencia? ¿Qué busca la ciencia? La ciencia es lo que busca es esto. Pasar de eso a esto. Por ejemplo, lo que uno quiere y busca es estas zonas que están muy afectadas, en este caso por desertificación, pasarlas a una zona que sean productivas, desde el punto de vista agrícola, pecuario o, ¿por qué no?, ambiental. Y eventualmente cambiar. Un cambio. La ciencia busca un cambio. La ciencia lo que busca precisamente es que lo que ustedes hacen con investigación, con el desarrollo tecnológico y la innovación, genere un punto de diferencia que permita beneficiar a alguien. En este caso y generalmente a la humanidad. Pero también tenemos que trascender un poco a que el beneficio no sea solo para la humanidad, sino para el ecosistema, para los seres vivientes de una zona de vida en donde, por supuesto, serían afectados. Ahora, casualmente estos días hemos visto una situación especial, que es el tema de lluvias. Hablo por el Huila. El Huila es un departamento, especialmente el norte, seco. Y llevamos semana y media de lluvias, que no es habitual en esa zona. Entonces, ustedes van a ver que con la investigación tenemos que buscar precisamente que esos cambios que pasan podamos mejorarlos, podamos favorecer algo. Ese algo se los dejo a consideración a cada quien. ¿Cómo uno hace la investigación? Uno dice, bueno, para investigar yo necesito mi laboratorio, necesito una infraestructura, una capacidad instalada, el equipo, el mesón, el ambiente. Y pues sí, aquí les traigo una fotografía del centro de formación, del SENA al cual estoy vinculado este año. Y son equipos interesantes. Tenemos una zona de microbiología, biología molecular, química, biotecnología vegetal, sin contar todo el complejo agroindustrial que nos permite hacer todo el tema de transformación agroindustrial. Eso nos ha permitido vislumbrar de pronto que la investigación no solamente ir a hacer lo que la persona está haciendo a mano izquierda en sus pantallas, pipetear, o ir a un lugar bonito, blanco, que se ve pulido, hermoso, para poder hacer investigación. Esta imagen es bien bonita para los biólogos. Los biólogos son felices hablando de investigación y hablando de trabajo de campo. Como microbiólogo, pues me enfoqué al tema de estudios ambientales y me enfoqué principalmente al manejo o a la microbiología funcional y trabajé en dos perspectivas ambientales interesantes. Uno que es incendios forestales aquí en bosques ecotropical y otro que es desertificación en bosques ecotropicales. Hablo de carácter personal, pues no soy de campo, no suelo ser de campo, los microbiólogos no, estamos más acostumbrados a un trabajo de laboratorio, a pipetear, a diluir, a contar, a revisar, pero cuando uno va a campo, le cambia el panorama. Y eso es lo bonito de los biólogos. Los biólogos tienen la posibilidad de ir a campo, pero a veces se caen en el campo y no vuelven al laboratorio. Esta dinámica entre campo y laboratorio les permite a ustedes hacer un panorama, romper el panorama y la visión de lo que tienen que hacer para investigación. Hablamos, antes de dar inicio, que en este momento también nos acompañan de pronto profesionales o futuros profesionales de ciencias sociales, que es igual. Ellos tienen la posibilidad, y ellos son muy fuertes en trabajo de campo, trabajan con comunidades y demás, pero cuando se sientan a trabajar en el tema de investigación, el panorama es diferente. A mano, bueno, aquí la fotografía que les muestro, el recetor de la tatacoa, y sí es zona desértica, los suelos pueden llegar a 41 grados celsius, estuve en una ocasión de 46 grados, como ustedes ven, no hay árboles, no hay maticas donde uno pueda sentarse a descansar. Les cuento una historia interesante, pues nosotros, yo como microbiólogo acostumbrado precisamente al laboratorio cuando fui a campo, eran jornadas de dos horas de moto, una hora a pie, y llegar allá con cinco o seis personas para trabajar. Coordinar el trabajo de campo no es fácil. Ahí es cuando uno empieza a vislumbrar, venga, pero es que investigar no solamente y tratar de mis muestras, es gestionar todo para que cuando uno llega a tomar las muestras se ve bien. Les cuento una anécdota curiosa, bueno, dos realmente, y me pasa algo. El desierto no llueve, y preciso íbamos a hacer muestreo, llovía, se perdía la salida de campo, porque eso pasa. O peor aún, íbamos, pero el agua que llevábamos ese día, o el líquido que llevábamos ese día para las cinco o seis personas que salíamos de campo, se acababa. Decisiones tan simples como continúo o vengo otro día, implicando que continuar ponía en riesgo a mis compañeros de trabajo, entonces uno decía, no, venir otro día. Cuando uno empieza a sopesar eso, cualquiera dirá, no, pero es que es dinero, no, pero es que tal cosa. Sí, es cierto, pero es que la investigación no es solamente eso, la investigación es gestionar. Y ahorita hablamos del tema. Y precisamente lo que queremos abordar en esa charla. A mano derecha, ustedes ven, le llaman ustedes estudiantes, nosotros le llamamos en el SENA aprendices, aprendices trabajando en unidades productivas. Si ustedes ven, están demarcando una zona, nosotros en la Angostura tenemos cerca de 200 hectáreas del centro de formación, sin embargo, las productivas, estamos hablando de 30 o 40 hectáreas, cultivamos arroz, maíz, pasifloras, piña, melón, sé que se ha cultivado también. Por supuesto, tenemos producción ganadera, producción ganadera tipo ovino, bovino, y creo que no más. Entonces, si uno revisa, el centro de formación del SENA nos ha permitido ampliar un poco la expectativa y no quedarme solamente en el muestreo y en la investigación de un punto, sino que tengo que utilizar toda la panorámica necesaria para poder hacer investigación de impacto, investigación aplicada, que más tarde demostraremos qué hemos logrado con ello. Ustedes ven a los aprendices haciendo sus jornadas prácticas, por supuesto, y están precisamente en cultivo. Y aquí esta foto fue interesante porque estaban segmentando una zona productiva o un cultivo precisamente para hacer una investigación asociada a pasifloras. ¿Qué debemos tener en cuenta entonces para investigación? Lo que siempre se dice, excelente laboratorio, tenemos que tener un laboratorio de punta, excelente, la innovación que esté a flote, que tengamos el mejor mesón, el mejor ambiente. Les cuento que hemos aprendido que a veces con espacios sencillos, moderados, se puede hacer muy buena investigación. Equipos de punta, equipos, ¿por qué no?, de 500 millones, de mil millones de pesos que lo maneje una o dos personas, que evidentemente favorecen la investigación aplicada y por supuesto la básica, pero ¿son tan necesarios? Sí, son necesarios, son importantes, pero a veces la investigación se puede hacer con la sencillez del caso. Materiales y reactivos, eso sí que demanda dinero. Nosotros cada vez que hacemos investigación necesitamos materiales, necesitamos reactivos, pero más tarde se van a dar cuenta que no es el principal rubro que se gasta en investigación, es un rubro más importante que esto. Personal técnico, aquí empezamos a hablar de nosotros, los investigadores. Algunos, por supuesto, con su grave doctorado, postdoctorado, maestría, técnico, tecnólogo, pregrado, cualquiera de ellos, que para nosotros siguen siendo todos iguales, nosotros trabajamos todo de la mano. Entonces, si ustedes revisan, el personal técnico es importante, pero el personal técnico no es la persona que se sienta en la oficina y que empieza a indicar haz tú esto, haz tú lo otro, no. Aquí el personal técnico es aquella persona que realmente se siente y va a campo, muestrea, analiza y demás. Cuando uno trabaja en el tema administrativo, se desvincula un poco eso y es un error, porque los que viven la investigación son aquellos que están en el laboratorio. A ellos hay que escucharlos para decir qué les falta, qué les sobra, qué necesitan. Y por eso es que uno como administrador también tiene que llegar a investigar con ellos, a pegarse con ellos. Y eso, hablando desde nuestra experiencia, nos ha servido porque no solamente somos recursivos, sino también aprovechamos la capacidad instalada que tenemos y lo que se pide es necesario y suficiente para hacer la investigación. Por ello, más adelante les cuento cuáles son los montos promedios de los proyectos que nosotros formulamos internamente en el centro. Las instalaciones, una cosa es la capacidad de laboratorio, otra cosa es el edificio, la infraestructura, que tengo que tener, no sé, 200 hectáreas para hacer investigación, no necesariamente. Veanlo ustedes como otra perspectiva. Las instalaciones pueden ser sencillas, ¿por qué no? La palabra humildes y hacer muy buena investigación. Es más, las universidades, no todas, por supuesto, se han dado cuenta que a veces les toca trabajar con las uñas, y hacen buena investigación. El SENA, afortunadamente, tenemos la posibilidad de implementar laboratorios, como ustedes ven a mano derecha, un laboratorio de química, ahí incluso atrás se encuentra un laboratorio de absorción atómica para cuantificar metales pesados. Y en el fondo, un laboratorio de tecnología vegetal. O sea, tenemos muy buena capacidad instalada para hacer investigación. Por supuesto, nuestro fin es formación, o sea, docencia, le llamamos nuevamente la universidad. Pero, lo que quiero mostrarles es que, a pesar que tenemos esas capacidades, o esas instalaciones, esa infraestructura, se pueden hacer cosas con algo más pequeño, algo un poco más minucioso. Entonces, cuando la gente dice investigación, administremos investigación, piensan miles de millones de pesos para investigar, que necesita tres mil millones de un proyecto, y es posible, yo digo que no, pero a veces con proyectos más pequeños podemos impactar mejor al sector productivo, y más tarde les comentaré por qué. Un renombre, la gente piensa que las mejores instituciones de pronto tienen los mejores laboratorios, y no necesariamente. A veces, instituciones sencillas, pequeñas, arrancando, tienen muy buenas instalaciones para hacer investigación. El renombre de eso no lo es todo. Claro, ahora vivimos con el tema de minciencias, y que la categorización del grupo, y que el reconocimiento, y demás, y eso hace unos miedos en Colombia, desafortunadamente así es, pero a veces, y lo digo por ejemplo en el SENA, nosotros en el SENA, la mayoría de publicaciones no son en revistas indexadas, no son en revistas de nivel A1, sino que son cartillas que le llegan al sector productivo, y eso es donde nosotros llegamos y pensamos que podemos, o con eso podemos favorecer la investigación. Ojo, la investigación no son solo artículos, existen por ahí algunas categorizaciones de investigación que están relacionadas con apropiación social de conocimiento, acercamiento con las comunidades, eso da incluso más puntaje a veces que un artículo, no necesariamente, pero puede pasar y trabajar con comunidades es muy bueno, realmente rinde mucho la investigación y ahora les cuento los frutos que hemos tenido en la angostura, por lo menos. ¿Qué hemos logrado nosotros en el centro de formación? Nuestro grupo de investigación agroindustrial de la angostura está categorizado como B. Tenemos en este momento 27 investigadores activos entre personal que le llamamos docente en la angostura o en el centro se conoce como instructores e investigadores y los investigadores suelen ser personal contratado por año, o sea, por un periodo muy puntual de proyecto y se contratan bajo la estrategia CENOA. En el centro de formación agroindustrial con las publicaciones que les he comentado, con la divulgación que les he compartido, con la difusión que se ha realizado y ahora les cuento qué diferencia tenemos en ello, hemos logrado que nuestro grupo de investigación esté en categoría B. somos tal vez siete o nueve grupos de investigación del CENOA a nivel nacional que estamos en categoría B. Entonces, es un reconocimiento interesante y no por más, ahora más tarde les voy a comentar los proyectos de investigación que hemos realizado precisamente para que ustedes dimensionen qué hemos hecho para ver cómo lo hemos hecho. Esta diapositiva no es un tema de vea lo que tenemos, vea lo que hacemos, no, es un tema de la visión que un centro de formación del CENOA tiene en cuanto a investigación e innovación y desarrollo tecnológico se refiere. Aquí tengo proyectadas siete proyectos, un octavo que me tocó eliminarlo, aunque ya está aprobado, están los títulos de los proyectos, los valores de cada proyecto y aquí es donde les decía a ustedes, un proyecto no tiene que ser de mil millones de pesos, tenemos proyectos de 100 millones de pesos, 90 millones de pesos que se ejecutan en un año, son etapas pequeñas, por supuesto, pero en el CENOA le podemos dar continuidad cada año tras año según la convocatoria, por supuesto. En el CENOA anualmente se vive o se experimenta un tema que son proyectos internos, se den una financiación, investigación, innovación y desarrollo tecnológico en cada centro de formación. Este año, por ejemplo, en nuestro centro tuvimos la oportunidad de ejecutar cerca de mil ochocientos millones de pesos en nueve proyectos, proyectos que están allegados directamente al aprendiz o al estudiante que están relacionados con el sector productivo, con la academia y con la empresa. Nosotros intentamos hacer una transversalidad de ellos y eso es interesante ¿por qué? porque para administrar y poder gestionar esta articulación entre diferentes eslabones de la cadena no es fácil y ahí es donde la administración y la gestión de proyectos entra a ser una parte importante. Claro, cada proyecto tiene un investigador o dos o tres quien quita, pero articular los proyectos no es tarea sencilla y ahí es donde ustedes como investigadores que están preparando como profesionales tienen que empezar a sentarse y decir bueno, me voy a dedicar solamente a investigar súper, pero también les recomiendo que se empiecen a prepararse en el tema de administración porque sin ello créanme que van a tener un golpe bien fuerte cuando lleguen al tema profesional. Es más, a pesar de que no te hagan investigación muchos trabajarán en ventas, muchos trabajarán en servicios y demás, van a necesitar un tema administrativo que a veces no lo teníamos en cuenta. Puede que el programa lo imparta, pero que nosotros lo asumamos y lo digo por carácter propio, recuerdo tanto y Dolly y mi compañera se recordarán, nosotros veíamos una materia que se llamaba gestión, un tema de gestión, calidad, gestión de calidad y pues yo tenía un poco negado para el tema, hay que negar lo que es el César y cuando me di cuenta ahora, mira, ahora trabajamos con sistemas de gestión, dada el perfil que tengo, me obliga a trabajar con todo el tema de gestión de calidad, de laboratorios, gestión de competitividad, gestión de seguridad, de salud en el trabajo, o sea, una transversalidad que, ojo, uno tiene que estudiar todo, no importa, no es necesario estudiar todo, pero sí tiene que saber de un poquito de cada uno para poder articular y poder hacer una muy buena gestión. Entonces, aquellas materias que ustedes dicen, ay, qué hueso de materia, qué pesada materia, no me interesa, créanme que es la que más les va a servir después. ¿Qué hemos hecho? Aquí les voy a compartir algunas investigaciones del centro de formación, algunos productos ya del centro de investigación. A mano izquierda ustedes ven un proyecto que se realizó en 2014, 15, 16, de ahorita lo estamos retomando sobre desertificación. Nosotros, se realizó un estudio con imágenes estelitales para poder identificar bajo algunos patrones de imágenes qué zonas son muy desertificadas, o sea, que tienen una erosión alta, o qué zonas son productivas, o qué zonas son no desertificadas. Y aquí ustedes ven la imagen que fue lo que generó este proyecto, este proyecto que fue presentado en Carver, fue presentado creo que en Montreal, en algunos eventos aquí regionales, y lo que quiero mostrarles es que la investigación no es de una sola área, es de muchas áreas. Como microbiólogo, uno dice, bueno, ¿yo qué carajos tengo que ver con, perdóname la expresión, por supuesto, a veces me exalto un poquitito en el deseo de que hablo, ¿yo qué tengo que ver con imágenes estelitales? Yo eso no lo manejo, yo lo digo como carácter personal y vean, me di cuenta que la investigación, hablando de imágenes estelitales, que estamos hablando de cosas de dimensiones grandísimas, de áreas de 2.500 metros cuadrados y la microbiología, están íntimamente relacionados. Pero es que uno dice, bueno, las escalas son grandes, pero cuando uno empieza a estudiar y a ver el impacto entre una área y la otra y la articulación que se genera le dan unos resultados bien interesantes. Este proyecto, más allá de identificar las zonas desertificadas o no, lo que se identificó fue el impacto de la desertificación en comunidades microbianas. Eso quiere decir que después de tener 2.500 hectáreas, perdón, 2.500 kilómetros cuadrados, llegamos a básicamente 10 kilómetros cuadrados bajo una estrategia de imágenes estelitales y se hizo un estudio de microbiota en esos suelos, identificando por supuesto que la erosión o la desertificación impacta en algunas comunidades funcionales del suelo, lo que nos implica por ejemplo que a corto o mediano plazo yo podría hacer básicamente una bioaumentación o una bioestimulación o simplemente una biofertilización con los microorganismos especiales para poder mejorar los suelos. Cualquiera dirá es que ya no hay agua, en el desierto hay agua, pero es que el suelo ha perdido sus características propias para productividad. Entonces, cuando uno identifica que esto está generando una investigación básica con la articulación entre diferentes áreas de conocimiento pues me da un panorama bien interesante y yo vea ¿qué pasó ahora? Ahora estamos intentando hacer unos trámites relacionados con producción o con propiedad industrial llamémoslo así más bien de un producto para fortalecer y más bien bioestimular la calidad entre comillas de los suelos del desierto de Tacuá. Un producto que se generó de un proyecto que duró 2015 a 2021 y ya tenemos acción. ¿Quién dirás que es mucho tiempo? Sí, pero entre cada espacio y espacio la articulación entre dependencias áreas es importante. A mano derecha ustedes ven un proyecto que pronto a los biólogos les interese harto a la izquierda seguramente a los ambientales les gusta más y es un tema de variabilidad de la macrofauna en cultivos de café. ¿Cómo la altitud de un cultivo de la ubicación de un cultivo de café varía o impacta sobre la macrofauna o sea macroinvertebrados principalmente de los suelos que eso repercute por ejemplo entre otras cosas con el ciclaje nutrientes de la circulación de la materia orgánica en esas zonas. Cuando ustedes ven estos dos panoramas de investigación uno dice bueno ya estamos hablando de microbiología de micro y macro es una articulación bien chévere bien interesante cuando ustedes ven el tema de macrofauna en café cualquiera dirá no pues que el suelo es lo mismo la altitud no afecta a nadie pues vea que sí que hemos tenido efectos de la altitud según las zonas productivas usando por supuesto áreas aquí en el Huila y note es importante y lo resalto el Huila tiene un café bien interesante unos perfiles sensoriales muy buenos soy fanático del café soy fiel fiel consumidor de café y cuando me hablan de café Huila con todo el respeto por supuesto a los demás cafés del país para mí es uno de los mejores otra investigación para mí también que es que no veo bien ya el que está mano izquierda es de microbiología pero también orientado en centros forestales que les comenté lo que se hizo fue con acercamientos previos a dueños de fincas de aquí en la zona norte del departamento ahí empezamos a hablar de articulación y de gestión y comunicación nos dimos cuenta que en una época casualmente aquella época donde hubo una situación especial con los indígenas y hubo protestas y demás aquí en la zona cerca aquí en Neiva se quemaron 225 hectáreas de las cuales algunas eran de un conocido y él bueno él tiene no sé la verdad estoy un poco desvinculado al proceso la convicción de que quería que eso fuera una zona de reserva no se tocara ese bosque seco claro se incendió pues era la oportunidad para poder evaluar realmente cómo se afectaba la diversidad funcional de hongos en bosque seco tropical después de un incendio esas fotos que ustedes ven ahí precisamente es un trabajo entre aprendices entre profesionales en donde básicamente se aislaron algunos morfotipos de hongos con algunas características especiales y se conservaron una foto que está ahí relacionada pero lo que quiero mostrarles básicamente aquí empezamos a que técnicamente toda persona puede participar con conocimiento medio avanzado experto postdoctoral incluso un productor aunque los productores tienen un tema adicional que es que sea un conocimiento ancestral o tradicional muy bueno que a veces lo dejan a uno callado pero lo que sí quiero compartirles es que ese trabajo participaron aprendices de colegio participaron aprendices técnicos tecnólogos y por supuesto profesionales entonces uno dice ah vean un trabajo no requiere necesariamente de doctores para poder avanzar también se puede avanzar con personal técnico con conocimiento o al fin y al cabo las personas van a aprender después de que ustedes se gradúen ustedes seguirán aprendiendo eso sí me atrevo a decir que después de 10 años de profesión o más sigo aprendiendo todos los días es un aprendizaje nuevo entonces a ustedes va a pasar lo mismo es para que tengan presente y aquí a mano derecha ya empezamos a articular más áreas de conocimiento empezamos a articular más conocimiento empezamos a articular nuevas proyecciones cuando uno investiga una de las cosas que más tarde les muestro es la visión que tiene el grupo de investigación en pro del desarrollo de la región un grupo de investigación investigada por investigar de investigar bajo una justificación argumentada por supuesto y preferiblemente que favorezca un sector productivo el SENA no trabaja si el sector productivo no se encuentra nosotros investigamos por el sector productivo por supuesto vinculando aprendices del proceso fotografía mano derecha de sus pantallas es una red neuronal artificial que se está generando en el centro de formación que utilizando variables de entrada como calcio magnesio aluminio y materia orgánica podemos predecir o se puede predecir o estimar la capacidad de intercambio cationico en un suelo es decir si yo vario calcio y magnesio que va a pasar a futuro con la capacidad de intercambio eso es lo que quiere decir la red neuronal volvemos al tema un microbiólogo hay que tiene que ver mucho un biólogo que tiene que ver mucho un ingeniero de sistemas muchísimo más por supuesto o un programador y demás un sociólogo mucho ¿por qué? porque es que todas estas variables se relacionan o actúan según el requerimiento que el profesional dé sobre el estudio global si un biólogo o un microbiólogo no dice que es más importante en un suelo estas redes neuronales son de la locura una red neuronal requiere tanto análisis tanta base de datos que yo les cuento que la angostura está recopilando información desde 2015 a la fecha y ha sido un total reto consolidar todas las bases de datos de toda la información que tenemos para un solo dato que es capacidad intercambio cationico pero lo que quiero mostrarles es que la articulación entre diferentes profesiones es necesaria y si se dan cuenta es un resultado que ya es un proyecto que ya tiene resultados que precisamente nos encontramos en validación próximo a a programar para poderlo escalar a campo y ahora le vamos a adicionar un tema de biología tanto macrofauna como microbiología para poder predecir la red neuronal esperemos que el proyecto no lo aprueben para el próximo año por supuesto ustedes van a decir uy esta gente ha invertido muchísimo dinero pues créanme que no tal vez en el proyecto de certificación se han invertido 200 o 300 millones de pesos en el transcurso de todos los años en el de incendios forestales el proyecto fue casi 80 millones de pesos más la conservación de eso el de red neuronal realmente fue un proyecto de 95 millones de pesos y ya les cuento en que se gasta el dinero pero véanse o véan más bien que no podemos trabajar de manera independiente o sea eso sí es muy difícil los biólogos con los microbiólogos con los químicos físicos ingenieros no podemos pensar que cada quien es un mundo tenemos que empezar a articular en el momento que ustedes logren realizar esta articulación créanme que van a lograr cosas muy buenas tal vez hasta patentes porque no veámoslo desde el punto de vista de proyección es un proyecto de fenología simple tenemos una estación meteorológica y estamos recopilando datos de 2015 a la fecha ¿para qué? para hacer estudios de impacto de cómo el clima está afectando realmente el sistema productivo entonces tenemos una información básica que por cierto una estación meteorológica la puede hacer un ingeniero yo sé que lo han hecho con algunos sensores se compran se arman eso la pueden montar es más existen estaciones meteorológicas Madín en casa Madín en casa hechas en casa con botellitas y demás uno puede hacer investigación sencilla con eso claro nosotros estamos utilizando un equipo y demás pero ahorita con pandemia es muy difícil hacer jornadas de laboratorio saquen una botellita monten una estación meteorológica pequeña y hagan estudios estudien analicen piensen qué puede pasar miren cómo se pueden afectar las cosas cuando ustedes ven y vislumbran que con poco podemos hacer mucho pueden darse el gusto de decir que estoy haciendo una muy buena gestión no quiere decir que los proyectos grandes no valgan ni más faltaba eso sí quiero dejarlo claro pero lo que sí quiero decir es que la capacidad del profesional hace el proyecto si uno tiene un muy buen equipo de trabajo los proyectos son muy buenos y un equipo de trabajo no son dos biólogos no son dos microbiólogos no son dos ingenieros un equipo de trabajo es un ingeniero un agroforestal un microbiólogo un químico un geólogo esa articulación sea a veces no se puede dar entre grupos ahí empezamos con la gestión yo como tengo como relaciono con los demás para poder pedir un apoyo el mundo está lleno de ayudas lo que pasa es que no las buscamos es diferente y este proyecto me plaza mostrarlo porque es un proyecto también una investigación aplicada que se basa en unos temas de agroforestería interesantes y lo que se busca es que al sector cacao cultor se le desarrolló en la angostura una aplicación que permite bajo unas bases de datos generar códigos cuere para los morfotipos agro o los morfotipos o los clones vegetales que cultiva cada persona como tenemos una base interesante en el norte del departamento nosotros tenemos en la angostura un banco o un cultivo que tiene me atrevo a decir casi todos los clones que se cultivan en la región todos los árboles tipos de árboles de cacao que se cultivan en la región nosotros tenemos la posibilidad de decir este árbol cómo se comporta cuánto produce qué produce ojo el cacao funciona igual que el café no se sepa también se mide en taza el cacao puede saber frutal puede saber acítrico eso tiene toda una historia esa gente sabe muchísimo del tema y es bien interesante lo que quiero mostrarles es que con ingenieros y sistemas con ingenieros agroforestales con biólogos lo que se realizó fue una consolidación de la información para que la persona simplemente llegue haga un clic e identifique ese árbol en ese cultivo qué produce y cómo lo produce de manera tal nosotros le llamamos a esto una una producción o un cultivo dirigido a la necesidad del cliente si el cliente quiere un cacao con sabor cítrico busca los cultivos con código QR que tenga características cítricas lo selecciona le dice al productor yo necesito esto el productor lo cosecha y se lo entrega es como intentar gestionar vean estamos hablando de gestión de la producción ya no estamos hablando de una investigación de laboratorio sino cómo la aplicación puede permear precisamente la productividad de un sector que el cacao es el cacao el café es un poco más diferenciado ya tienen árboles o cultivos más selectivos en cacao no es tan fácil en cacao realmente todavía nos falta un poco de cultura pero esto puede generar cosas interesantes y su investigación aplica ese es un resumen de cacao la angostura tenemos la posibilidad o el orgullo así que hemos trabajado con cacao desde 2015 en el tema de agroforestales ecofisiología tecnología para la trazabilidad automatización compuestos químicos redes neuronales aplicaciones cultivos flujo de cadmio y en el próximo año continuamos con biología de áfrica redes neuronales genética funcional efecto de beneficio calidad gestión hídrica eso es la historia de la angostura en cuanto a cacao se refiere porque hay muchas otras cosas que queremos mostrar pero lo que quiero es que vean que cuando en un centro de investigación se tiene una visión se llega y se impacta en un sector que considere pertinente bajo por supuesto estándares de gobernabilidad en la región y el cacao para el huila es uno de los sectores productivos ya cosas productivas de la región bueno entonces volvemos a retomemos otra vez a la charla no sé si como vamos de tiempo uy ya me pasé creo lo que quiero mostrarles es básicamente lo siguiente investigación desde otro punto de vista desde el propietario de administración resalto palabras importantes diseño experimental para investigación transversal interdisciplinar y articulación mediante la administración eso es lo que quiero mostrarles o sea pasar de la foto que está aquí a mano derecha y todos lo hacemos a trabajo de computador y poder digitalizar y analizar todos lo hacemos pero ninguno lo hace de manera sensata sino que pase datos y ya la idea es proyectarse un poco más y gestionar la información ¿qué hay detrás de la investigación? todo ese panorama que ustedes ven acá gestión de personal comunicación contra dependencias relaciones corporativas por supuesto seguimiento de indicadores conectividad conexión con externos orientación y estrategias todo eso se gestiona o se unta bajo un sistema de gestión de la investigación si yo no tengo todo esto relacionado gestionar la investigación es difícil uno puede realizar la investigación pero se convierte en un operario la idea es que uno se convierta en su jefe de investigación en su líder de investigación porque todos queremos llegar a ser líderes de un proceso y esto investigación nos permite hacer eso si ustedes tienen en cuenta todo ese panorama lo pueden hacer en el centro de formación en la escena como lo realizamos bajo una estrategia que se llama sistema de investigación innovación y desarrollo tecnológico que es TENOVA es una estrategia que para el año pasado fueron casi 300 mil millones de pesos que se invirtieron a nivel nacional en investigación innovación y desarrollo el centro de formación en ángulo social tiene toda esa línea que ustedes ven ahí cada una apropiación fomento grupos tecnoparque tecnocademia servicios extensionismo y modernización lo manejamos en el centro de formación no por más nuestro presupuesto es cercano a los 1800 1800 1800 millones de pesos para la operación de la investigación aplicada por supuesto desarrollo tecnológico acompañamiento de empresas y desarrollo e innovación yo quiero y eso si me perdonan yo no puedo pasar sin mostrarle mi equipo de trabajo nosotros somos un poco más de 15 personas aquí no relaciono de dos líneas programáticas tenemos grupos trabajando en investigación en innovación en servicios tecnológicos y tenemos academia todos asociados a aprendices pero tenemos dos grupos más trabajando con el sector productivo y con empresas nosotros por supuesto somos un equipo bien interesante hay agroforestales hay químicos hay biólogos hay ingenieros de sistemas hay programadores hay aprendices de universidades de todo lugar del país por supuesto aunque en Huila llamamos mucho a gente de Huila pero por supuesto no estamos desentos de invitar a gente de otros territorios pero eso es nuestro equipo de trabajo y es el equipo que hace la investigación la investigación bueno yo la aprendido incluso la aprendido en el extranjero cuando he hecho ponencias y veo que la gente afuera no habla de yo investigo yo hago yo tengo no este es mi equipo de trabajo y así es como trabajamos con mi equipo de trabajo este es nuestro 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 mayor talento y y valor agregado que tenemos en investigación las relaciones corporativas son sumamente importantes no son fáciles llegarle a la gente no es fácil por ejemplo nosotros trabajamos con productores de cacao y a veces son un poco reacios en atendernos pero otras veces son muy abiertos bueno aunque yo lo he vivido las personas de campo son de un amor la angostura ha participado y estamos consolidando la cadena o vino café en el departamento de Huila no se tenía y esa articulación entre productores o vino café no es fácil pero también se puede generar un trabajo con cámara de comercio de quien iba por supuesto para trámite de patentes ellos facilitan o apoyan la generación de patentes pero yo quiero resaltarles algo que está aquí en la parte inferior y permítanme voy a leer la gestión empresarial se convierte para las empresas en el escenario que identifique y determina la estrategia que buscan su crecimiento esto fue publicado por Vargas y colaboradores pero lo que quiero mostrarles es gestión empresarial buscar crecimiento un grupo de investigación es en el fondo una empresa gústese o no que lo que se busque y se pretende es que con la gestión se haga un crecimiento generalmente en productividad académica pero también que es lo que nos falta en Colombia en productividad hablándose de tema monetario y para llegar allá tenemos que articular ustedes deben aprender ahora también de economía uno piensa que ay no es que yo no tengo que aprender nada también tenemos que aprender de economía tenemos que aprender valor presente neto producto interna de retorno son cosas que uno no suele manejar en biología o microbiología pero cuando uno entra a investigación se da cuenta que si yo investigo y no tengo una rentabilidad o un beneficio no estoy haciendo nada la divulgación y la difusión esta definición de Ordoña me pareció interesante en 2010 divulgación científica que apunta a la reapropiación social del conocimiento y la difusión a la propagación del conocimiento entonces cuando yo hago una presentación ¿qué estaré haciendo? una difusión ¿cierto? cuando hago una publicación una divulgación es importante si uno no lo hace simplemente no se va a conocer y el que no se conoce en el mundo de la ciencia no existe entonces sí es importante que lo hagamos y para eso ustedes necesitan dinero para viáticos tiquetes inscripciones quién va a participar cuándo va a participar cómo va a participar ¿qué es eso? administración entonces ya la investigación no solamente yo voy a presentar mi artículo no sino que para presentar mi artículo tengo que buscarme un dinero para poder viajar para poder participar ¿de dónde lo busco? ¿qué hago? ¿a quién le he pedido? ¿con qué empresa me da lío para poder que me financie la presentación? ¿cómo puedo hacer? la angostura por ejemplo la expresión suena fea pero así es a punta de proyectos de investigación del Senón hemos divulgado ya seis revistas séptima en proceso de investigación cualquier idea es que se indexa no estamos indexados porque a veces lo que uno busca no es indexación sino simplemente que la comunidad pueda hacer difusión de su proyecto de investigación y una comunidad puede ser un aprendiz un empresario que no tiene la capacidad técnica para que un artículo de nada o no sea aprobado entonces aquí es donde entramos nosotros a buscar la manera y articular con esas entidades para poder socializar y divulgar la información aquí yo creo que ya me he pasado un poco de tiempo y me excusan falta un par de minutos ya va a acabar esta diapositiva es uno de los proyectos que estamos presentando para el próximo año en la convocatoria interna CENOA ustedes ven ahí los objetivos generales específicos pero lo que yo quiero llamar la atención es esto el valor del proyecto el valor del proyecto estamos hablando que es cercano a los 120 millones de pesos ¿cierto? pero si ustedes van a percatar ¿qué es lo que más se gasta en un proyecto? el personal el personal es lo más costoso de cualquier proyecto de investigación por eso cuando uno hace proyectos y uno dice contratemos mucha gente que eso con mucha gente logramos el proyecto ya no va a tener una viabilidad financiera acorde por la simple razón que no le va a alcanzar el presupuesto y ahí es donde los líderes de investigación ahí es donde los que formulan el proyecto deben decir ¿qué necesitamos realmente para que el proyecto se dé? ¿con dos personas puedo? ¿con tres personas puedo? ¿qué tengo que tener presente? yo no puedo contratar por ejemplo en investigación a ocho personas para un proyecto cuando sé que la capacidad instalada que tengo no da para operatividad de ocho personas entonces ¿qué tengo que hacer como administrador? bueno no solamente el presupuesto no solamente gestión de articulación contra dependencias no solamente tengo que empezar a negociar con otras empresas con productores sino que también tengo que identificar unos perfiles y una capacidad de talento humano necesaria para cubrir toda la necesidad y requerimiento necesario dentro del proyecto entonces si ustedes se dan cuenta tenemos un proyecto de 120 millones la mayoría en profesionales relacionados con redes neuronales artificiales y son profesionales aquí les cuento agroforestales y probablemente agrícolas y estamos mirando si de pronto hay un sistema para que nos ayude con el tema de redes neuronales pero ya dentro de la articulación tenemos contacto con universidades que nos ayudan y que nos apoyan en el tema de la formulación de la red neuronale que es el término profe Sergio señora queremos dar muchas gracias por tu presentación si queremos tener un espacio para preguntas entonces te damos unos tres minuticos más para que puedas terminar tu presentación muchas gracias perfecto esta es la última diapositiva si mal no estoy ya termino muchas gracias bien nuevo que es lo que le recomiendo para iniciar la investigación este listadito de palabritas tal vez multimodal el líder el administrador tiene que saber de todo un poco y hacer de todo un poco no se crean que porque es el jefe no hago nada más tiene que hacer todo perseverancia hay que ser continuo en lo que se hace trabajo en equipo equipo no grupo ojo con eso una visión clara empresarial les decía un grupo de investigación es una empresa entre comillas promoción del equipo de trabajo un buen talento humano que se sienta a gusto con su trabajo y que se sienta feliz con lo que hace y se promueva va a trabajar mucho mejor administración aplicada hay que saber un poco y investigación para dónde vamos y qué vamos a hacer agradecerles a todos por supuesto por el espacio me tomé más del tiempo programado ofrezco excusas al respecto pero vuelvo y vuelvo digo a veces me engomo un poco entonces la intención era que por supuesto llegáramos a la información a todos muchísimas gracias y quédate en todas las preguntas para poder atenderlas buenas noches claro que sí profesor Sergio muchas gracias por tu presentación vamos a tener un espacio para preguntas mi compañera Dolly va a comentar preguntas que han hecho el público gracias Sergio por tu presentación tenemos varias preguntas que han hecho nuestros asistentes vía YouTube dentro de ella tenemos la pregunta de John Edison que nos pregunta ¿cómo podría intervenir un estudiante de ingeniería industrial en este tipo de investigaciones? mucho mira que nos hemos percatado precisamente que nos falta ese perfil en algunos proyectos porque es que una cosa en el caso de investigación aplicada a veces cuando llegamos a básica tenemos una idea y pasarlo a la realidad es un industrial hablemos de sensores hablemos de medidores hablemos de por ejemplo para el tema de repedores neuronales de microbiología para productividad en cajas de Petri los que miden eso o los que programaron eso o los que diseñan eso son ingenieros industriales entonces son parte importante lo que pasa es que están en un mundo aislado tenemos que buscar la manera de llamarlos y que estén con nosotros pero tiene varias acciones el campo de acciones es interesante gracias Sergio también tenemos otra pregunta que nos salva nos hace Rosalba Borja de que depende la formación de un desierto ya que están tan interesados por esa parte que nos explicabas de cómo podemos ayudar a la formación de nuevos cultivos en este tipo de ecosistemas la pregunta está relacionada cómo se genera un desierto o es tal vez de qué depende la formación de un desierto y pues también si puedes ampliarnos un poco más el tema de cómo han desarrollado esos cultivos en este tipo de ecosistemas listo bueno ahí hay dos temas importantes primero qué genera el desierto varios factores lo típico es por ejemplo actividad antrópica cultivos normalmente sobre pasturas por ejemplo ganadería lo que hacen es una compactación de tierra la desertificación básicamente se denota como la baja o la pérdida de calidad inicial de la zona que ustedes manejen entonces cuando se usa demasiado un solo cultivo o se hace un monocultivo la calidad empieza a perderse empieza a generarse erosión en el suelo empieza a perderse la capa superficial del suelo y eso a poco va a llegar a un punto a un horizonte mineral y no tienes nada más sino erosión y desierto eso en cuanto a actividad trópica el desierto de Atacoa es un es un dato es un tema especial es que cuando las cordilleras se levantaron generaron un corte climático en la zona y básicamente lo que se permite o lo que se genera son vientos vientos muy fuertes en algunas épocas del año con poca con baja pluvicidad y por tanto causa básicamente que el suelo se seque al secarse el suelo empieza a verse una erosión continua por supuesto durante muchos muchos años millones de años se genera lo que tú viste en la fotografía que fue básicamente desierto y erosión los incendios son otra causal si uno tiene un bosque secotropical que nos abunda en el país entre comillas y si incendia un bosque secotropical se pierde la cobertura vegetal y por supuesto tiende a ser un problema de certificación ¿cómo se hacen los cultivos? buscando mejorando la calidad de suelo bajo estrategias de biofertilización identificando los minerales o nutrientes que hacen falta haciendo una promoción dirigida a los microorganismos y utilizando por supuesto especies que adapten la condición climática porque por ejemplo no tiene sentido que yo diga por más que fertilice el desierto voy a sembrar papa no toca buscar especies que sean acordes al cultivo tengan presente que el desierto maneja temperaturas medias de 28-29 grados celsius 35 ambiental entonces por supuesto necesitamos especies de ese tipo ¿qué especies ha funcionado mucho? limón el limón ha funcionado mucho el arroz se cultiva curiosamente pero porque se cultiva en la ladera de los ríos pero desierto adentro es sobre todo limón y algunos cítricos por supuesto no creo que naranja pero sí se han cultivado cítricos y bueno una fruta que se da mucho aquí que se llama la badea esto no sé si la conozcan es una especie como de de melón pero también se da en esas zonas productivas entonces estén presente suelo y especie vegetal perdón no lo escucho Sergio realmente gracias gracias porque has dejado prendado a los chicos con esta investigación del desierto Denis Adriana Torres pregunta en este proyecto ¿cuántas personas se requieren para realizar ese estudio en el desierto de Tatacoa? ¿cuántos profesionales? mira en el proyecto hemos trabajado cuando en el 2015 fueron seis aprendices con los cuales íbamos a salida de campo más dos aprendices adicionales que trabajamos en laboratorio más dos profesionales que nos ayudaban en laboratorio de campo y un químico que nos ayudaba procesando muestras entonces siempre se requiere personal más por supuesto el procesamiento de maestrales que eso se hizo después que eso lo hicimos nosotros también entonces en promedio son diez personas tal vez un poco más en promedio entre año y año que han trabajado en el proyecto entonces sí hay harta gente que ha pasado por el proyecto y muy contento de ello por cierto pero sí o varios veáse que la mayoría son aprendices más que profesionales son los estudiantes los que participan en el proyecto de investigación muy importante eso precisamente aquí hay otra pregunta que me parece importante y dice ¿cuál es la visión que usted tiene respecto a la investigación en alimentos desde la microbiología? El tema agroindustrial está de moda para nadie es un secreto la innovación agroindustrial es tal vez una de las apuestas productivas que se deben desarrollar en el país para poder mejorar nuestra situación económica que estamos atravesando la agroindustria concebida por la está relacionada desde producción pecuaria a esa transformación final o agrícola estamos hablando de toda la cadena productiva desde el punto de vista agroindustrial ten presente que existe agroindustria alimentaria y no alimentaria abordemos la alimentaria que es la pregunta un proyecto que estamos trabajando ahorita y que estamos ya estructurando el producto final está relacionado con el elemento de microorganismos de de la fermentación de cacao y se usa para la fermentación bueno para la transformación de lácteos entonces lo que estamos haciendo es aislar un microorganismo en un lugar y ponerlo en el otro el potencial de la agroindustria alimentaria es interesante porque nosotros desde el punto de esta microbiología tenemos todo un mundo de posibilidades de aislar para poder hacer todo un mundo de 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 productos a realizar les voy a poner un ejemplo que que suelo cuando dictaba microbiología de alimentos les decía la gente estamos acostumbrados al roquefort estamos acostumbrados al manchego estamos acostumbrados a quesos madurados pero por qué no buscar microorganismos que tenemos en Colombia para hacer productos colombianos microorganismos para hacer quesos madurados colombianos fermentaciones colombianas mira ahorita aquí se está fabricando produciendo una cerveza de chulupa chulupa es un producto muy típico aquí en la región de Huila y para eso requiere microorganismos especiales estamos trabajando con eso entonces la aplicabilidad de los microorganismos en alimentos es enorme y es más alimentos no vives en microorganismos perdóname lo digo así de frente y así es Sergio exactamente hay otra pregunta que nos indican y dice cómo manejan los sistemas de información geográfica en los proyectos que han realizado no sé si la pregunta se refiere al sistema operativo el software más bien o se refiere al personal voy a hablar tal vez de los dos de manera resumida el SENA hasta el año pasado creo teníamos la licencia de Argus vigente les podíamos trabajar con Argus pero en el mundo acuérdense que el mundo de posibilidades el mundo se llena de posibilidades QGIS es un sistema gratuito se puede utilizar entonces el procesamiento con QGIS lo usamos lo hacemos y nos sirve perfectamente sin ningún inconveniente ¿cierto? en cuanto a personal pues pláceme decirles que microbiólogo que soy me tocó aprender entonces fui uno de los partícipes del procesamiento de imágenes estelitales precisamente además que nos toca porque si uno es el que está en campo ve la imagen tiene que mirar la relación que hay se estocó pero también tenemos agroforesteres sales trabajando en el campo tenemos en ese entonces teníamos un biólogo también trabajando porque era quien tomaba los datos comparación entonces por software tenés gratuito QGIS lo recomiendo es bueno sin promoción es gratis y profesional tú puedes cualquiera puede aprender es un cursito fácil no es difícil ya estadística avanzada y eso bueno le dejamos a alguien que sepa lo básico lo puede hacer cualquier persona ok muchas gracias por acá terminaron las preguntas no sé si Dolly tiene otra todavía tenemos por acá dos preguntitas que nos hacen desde YouTube una de esas preguntas es a qué te refieres con respecto a las redes neuronales si puedes ampliar un poco más este tema claro pues a ver en contexto general conocemos las neuronas son células que están pegadas unas a otras bajo una sinesis especial interactúan entre todas para generar una respuesta puntual actualmente nosotros viejos estamos hablando de educación una década se creó algoritmos o programas como tal que lo que se hace es que el computador en teoría aprende de sí mismo es el típico inteligencia artificial que dice estamos hablando un poco más de la cuenta pero lo que lo que hace una red neuronal es coger muchos datos estadísticamente valido la interacción de todos sus datos o sea no uno contra uno sino uno contra todos los demás y viceversa el cruce completo para generar una respuesta generalmente una respuesta eso quiere decir que si yo tengo muchos algoritmos integrados cada algoritmo se convierte en una red una neurona interactúan entre ellos la sumatoria de las variables de entrada me va a dar una respuesta de salida entonces vamos a poner un ejemplo en contexto general yo quiero saber qué va a pasar en un año con mi suelo con condiciones A de la actualidad y con la variabilidad climática de todo el año entonces yo le digo a mi red mire mis datos de entrada son estas pH humedad quiero saber qué pasa con mi conductividad eléctrica si yo lo programo a la red la red me va a decir en un año si yo le cambio alguna de las condiciones actuales me va a pasar esto y eso es bueno porque me ayuda a algo que se llama predictibilidad de la información y me ayuda a prepararme a saber si me bajó mucho una de las variables qué me va a pasar con la conductividad y qué tengo que hacer incrementarla por supuesto como eso es visión futura en teoría es en vivo pero también pensando en futuro nos ayuda mucho para predecir situaciones especiales aquí lo estamos usando para química y microbiología en función de la fertilidad del suelo pero existen redes neuronales para muchas otras cosas yo no sé si de pronto puedo explicarla de la mejor manera y si me entendieron sí, sí, fue claro y muy interesante para todas las carreras que estamos en este momento participando finalmente tenemos una pregunta que nos dicen que si hay manera de recuperar una zona desiértica ¿cómo podríamos recuperar un ecosistema tan afectado como es el río Bogotá? Uy, la pregunta no me rajaste no tengo idea no sé primero porque no conozco las características actuales del río Bogotá ante el desconocimiento yo debo ser muy prudente en la información que dé ¿cierto? Segundo estamos hablando de matrices diferentes estamos hablando de suelo y agua que son condiciones totalmente diferentes la actividad biológica se comporta diferente es más fácil el ciclaje de nutrientes en aguas que en suelos la homogeneidad el suelo está quieto el río Bogotá se mueve diariamente entonces es muy difícil yo te podría decir hay que hablar de bioremediación hay que hablar de bueno en el fondo de cultura de no depositar más residuos en el río pero pero no me rajaste yo se toca preguntar a alguien que sepa el río Bogotá y que iba en Bogotá y que estudie todo eso todo el día para darte una respuesta si es algo que todavía estamos investigando para poder dar una respuesta si si ciertamente por ahora no no tenemos más preguntas del chat te agradezco nuevamente por por aceptar la invitación y estuvo muy movido el chat están muy interesados con respecto a cómo investigar cómo puedes integrar a estos semilleros a hacer parte de la investigación y realmente aplicarla en cada una de sus carreras no y los invito los invito a que articulemos la articulación es tal vez el centro de todo este nuevo desarrollo entonces si desde el SENA estamos muy la palabra presto y presto es atender a gestionar a articular para una muy buena investigación y hablo no SENA Huila sino SENA Nacional todos estamos de la situación y la posibilidad muchas gracias profesor Sergio excelente tu presentación gracias por por tener todos esos conocimientos para nuestros estudiantes y nuestro público en general queremos invitar a los estudiantes esta es una conferencia que ha sido organizada por el curso de biología la red de biología pli los semilleros de investigación pitanza as digerminando saberes que somos grupos de somos semilleros articulados al grupo de investigación que articula toda esta esta temática que abre un amplio abanico para realizar proyectos tan interesantes como los que nos has comentado bueno queremos seguir invitando a los estudiantes en este primer ciclo de conferencias de biología aplicada a que se conecten en las siguientes sesiones nuestra siguiente sesión es el próximo jueves están invitados y animarlos a que sigamos aprendiendo más de la mano de expertos como el doctor Sergio muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche muchas gracias buen día a todos gracias por el espacio a todos nos vemos unつ chico es un chico y un chico 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 chico